En fin, una de las grandes falacias del siglo XX ha sido acusar a la izquierda de ser antiamericana. Podríamos recordar aquella memorable escena de la vida de Brian, qué nos han dado los romanos, para preguntarnos hoy qué nos han dado los estadounidenses. Y entonces podríamos responder que nos dieron a héroes del pueblo como los mártires de Chicago, y con ellos el primero de mayo, que no es poco, que nos dieron el jazz, que nos dieron cineastas y películas maravillosas, que nos dieron a la brigada Lincoln que combatió en España por la democracia, que nos dieron a Malcolm X y a Hugh Newton, y por qué no decirlo, nos dieron también el baloncesto y a Marilyn Monroe cantando el cumpleaños feliz, quien no ha fantaseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK, mientras la novia de América, con una sensualidad que erizaría la piel de cualquiera, y desde luego la de este presentador, te dice eso de happy birthday to you. Pero además de todas estas cosas, los Estados Unidos han dado una tradición política y una constitución dignas de interés para cualquier socialista o cualquier interesado en la emancipación. Hoy en este monólogo voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas, lo voy a reivindicar por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son sólo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. ¿Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios? Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo de...